Princesa Rhaenys, ¿nos trae noticias de la recuperación de Lord Corlys? Viserys está muerto. Lamento esta pérdida contigo, Rhaenyra. Mi primo, tu padre, poseía un corazón amable. Pero hay más. Egon ha sido coronado como su sucesor. Y lo coronaron. ¿Cómo murió Viserys? No lo sé. ¿Hace cuánto? Hace un día, tal vez dos. Fui aprisionada en mis habitaciones mientras la reina hacía los preparativos. Viserys fue asesinado. Alicent. ¿Demandó que declararas a Egon? Lo hizo. Yo me rehusé. Y aún estás viva. El Septum Supremo coronó a Egon en la fosa de dragones. Yo misma lo atestigué antes de volar con Melis. Lo coronaron ante las masas. Para que las masas lo vieran como su legítimo rey. La puta de la reina asesinó a mi hermano y se robó su trono. No pudiste haberlos quemado a todos por ello. Seguramente una guerra se desatará por esta traición. Pero no es mi lugar iniciarla. Yo solo te di esta advertencia por la lealtad a mi esposo y a mi casa. Los verdes vendrán por ti, Rhaenyra. Y por tus hijos. Deberías abandonar Dragonstone de inmediato. El bebé ya viene.